¡Buenas a todos! Aquí los Juegos Gaming en un nuevo vídeo. Aquí estamos y vamos a hacer un tipo de juego de precalentamiento del torneo de la Copa América que será la segunda edición del torneo del canal de los TrollsGames. No sé si me he explicado. Vale, se os va mucho la pinzita. Estamos jugando en FIFA 15. No sé si jugaremos al final en FIFA 15 o en FIFA del Mundial porque FIFA del Mundial tiene todas las nacionalidades de Sudamérica y de Centroamérica y todo. Y no sé, vamos a hacer una cosa diferente y todavía estamos seguros de qué juego vamos a utilizar. Ya os lo diremos más adelante y tal y cual y pas cual. ¿Lo habéis entendido, no? Sí, sí. Pues eso. Madre mía, es que te he metido una patada ahora mismo en la boca. No porque estoy sentado. Y no sé si llegas. Igual si llegas me das a mí. Enrique. Enrique. Vale, creo que si está, está de puta madre. Muro de carne. Ah, espera. Espera tú chaval, loco. Un saludo, loco. ¡Muro de carne! ¿Vale? ¿No? Yo creo que es el Yabu Yo creo que es el Yabu Que no es el Yabu Haxson, Martínez Ojo, tenéis un chetado arriba Vos toma de nábol Tenéis una delantera Que da miedo, eh La mía da miedo, pero no tanto Oye, chicos, íbamos a jugar TIKKE! Buenos días Te juro que como me districas aquí Enrique te mato Enrique Ni se te ocurra No, no, estoy tranquilo Vale ¿Dónde vas, Samu, tío? Samu Cabrón, tú no subas Su país la necesita La neta Madre Hijo mío, al fin Pues no me van nada bien los controles, eh No, no Noto como que van un poco lentos Bueno, un poco Bastante Pero no es lo mismo porque Aquí los jugadores tienen una velocidad Y esa velocidad la tienen siempre Y si de repente van más lentos o más torpes No tienen mucho sentido Fíjate El volumen de la tele Lo bajas y trato Lo digo para que no hay que tirar Más que nada Hostia María No, no, no No, no, no No, pero no la pongas Exacto Hombre, es para evitar esto si no te están incómodos Y que la pongas, que No, no Lo ha hecho Pique Repetir Un 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 Si los controles mejoran bien, sí. Pero no es que me vayan muy bien, la verdad. Bueno, en Colombia es una selección que no sé por qué, pero FIFA no tiene la licencia de las camisetas. Y entonces, al no tener la licencia de las camisetas, no puedo ponerla oficial. Y por eso está esta, que no es la oficial. Luego me das el dinero. Un poco, bastante. Bueno, Kike, que tú también antes, Majo. Joder, porque no quería hacer el pase ahí. Muy bien, yo simplemente quería que no me ponga el otro. Iker, que se siente generoso. ¡Mierda! Yo si no es por dinero no hago nada. ¿Iker es generoso? Iker Klaus. Huye del balón. Ah, bien. Cuidado. Handicap. Se ha chocado contra mí y me pita a falta a mí. ¿Toca atrás? Te tiene manía, eh. Sí, un poco. ¡Chamu, tío! ¡Pasa, mamón! Aquí no hay comunicación. Aquí no hay comunicación, eh. Solo hay flamir. Que se ha hecho escabido de aquí. Madre mía, qué poco. No, chicos, si lo puedes comprobar que estos son... Los potrancas. Los potracas, que es diferente. Me ha encantado ese pase. Hablo conmigo mismo, eh. Vale, Blanco. Estos sonidos... Super... No, virtuales. Que dan por culo. Básicamente. Y mira que he escuchado sonidos tuyos peores, eh. Y mira que los he escuchado peores. Joder. Te lo juro que me estás dando miedo a mí mismo. El juego de la que se está librando... Brasil... Uy, Brasil. Claro que sí. Madre mía. Puta memoria. Buen cabeza, Zadena. Es un... La memoria que se llama. Vale, buenas a mí. Vale. Tócate. No, ya no. Fuera del juego. Es que quiere hacerte el pasatino a él. O sea... Sí. Un palo donde le mandáis majos. Que sois todos iguales. Eso es lo que ella dijo. Efectivamente. No, eso es lo que ella siempre dice. Sois todos iguales. Qué cojones. No, no, no. Todas no. Vale, las madres igual no. Jajajaja. Tócate atrás. Vete ahora, cabrón. Podrá suplir a... 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 a Arturo Valls. No. Creo que va a hacer aquí. Nada. Madre mía, tío. Tío. Madre mía. Vaya penalti. Me has cantado y ropa probablemente. Creo que ni lo he sido. No, eso lo digo. Madre mía. No, pero lo tengo puesto... Madre mía. No, pero lo tengo puesto... Madre mía. No, pero lo tengo puesto... Lo he visto. Él lo ha despejado, tío. Yo. Demasiado que lo has parado, ¿ves? La verdad es aquí mismo. Sí, porque la cosa es que le había metido el botón, vamos, que casi atraviesa el mando. Pero... Nada. Se ve que aquí... No sé. El botón. El botón, no. Que se asuma por el culo del mando y dice... Ah, que soy yo. Pero... Madre mía, tú. Estáis teniendo una suerte... Es que os podía estar cayendo, vamos, la del pulpo, mismamente. Es que os podía estar cayendo, vamos, la del pulpo, mismamente. Es que os podía estar cayendo, vamos, la del pulpo, mismamente. No, 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 no. Buena Twitch, o sea... Pero si he sido yo. No, me refiero el despeje que lo ha hecho a los Twitch, o sea. ¡Eh! ¡Eh! Madre de Dios. A veces se ospira mucho, eh. Bueno, a veces, tal vez. ¿Cuándo no se ospira? Pues... muchas veces. O sea, qué mania estoy teniendo ahora con hacer los pases a oquillas, eh. Enrique. 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 Memoriza el color del camiseta, por favor. Mamarilla. Mamarilla, ¿ves? Mamar, mamar. Sí, a mamarla. Ajá. Madre mía, tío. Creo que es lo más parecido a un tiro que me habéis hecho en tu hermano. Sí. Pues era un despeje. No sé cómo lo verás. Enrique. Me lo estoy imaginando un poco... Pues lo que ellos decían, otras. ¿Por qué no? Es que ni una, eh. Creo que se están dejando. Sí, claro. Ojalá. Y por qué has acabado, ¿sabes? Ya ves. Pero... Estoy llegando también de... De una buena. Sí. Cuidado, Kike. ¡Joder! Ni cierta seguida. No, tío. Pensaba que también... Estaba... Tranquil para que llegan vuestros golpes, eh. Aunque yo en la segunda parte no sé por qué, pero siempre abajo mucho. La malicia en el tos. Sí. Ah. Lo he entendido del tos, yo, eh. ¿Tot? Será tino de... Season. Blanco intentando... Aprender de ti. Es como si ahora... Es como si hablas... Si hablas del odios y la ADC. De Mato. De Carly. Ah, de Carly. Y nosotros, ¿no? What a página? Sí. Madre mía. Tío. Madre mía, tío. Pero... No dan un pase ni para atrás, eh. ¡No! Bueno, ni Kiki ni yo. Madre mía. Ni casi nadie. Ni nadie de aquí. Bueno, quizás yo. Sí, claro. Como 70 de fútbol, eh. Sobre todo tú. Nada, quizás les abocaré al equipo hasta lo más profundo. De la misma. Serás peor que el Rivas. No, no, no. Eso es muy difícil, eh. ¡Contigo! Y eso que es una selección de fútbol, eh. Que si fuera un equipo normal... Igual les dice... Poneos en la línea de en medio. Y no hagáis nada más. O depender la torre. Yo digo... Vosotros jugar de... Eh, bujar... ¡Bujar! Sí, bujar es lo que eres tú. Jugar de la boca con más que supierais... Ya está. Vos te echan a los dos días. Básicamente. Pero luego... Sí. Una mierda. Eso es lo que haces. Eh... Si ven que no ganas, te echan. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pues eso es precisamente lo que yo no quiero. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Oye, pues ha hecho un pase. Así mismo que ha hecho un pase. ¡Buena! ¡¿Qué es?! ¡Madre mía! ¡Al blanco! ¡Ahora es la bendición buena! ¡Madre mía! ¡Fandicap total! ¡Corre, negro! Mi bendición de antes solo duraba un pase ¡Está en valor al final! ¡Ah! ¡No hagáis ninguna arrima! ¡¿Eh?! ¡Madre mía, tío! ¡No! ¡Arriba para ti! ¿Con 25? ¡Ah! ¿Nos cambiamos a casa? ¡No! Me ha faltado 10 kilómetros ¡Toma ya! ¡Hombre! Pues Neymar tiene 87 y le pilláis, ¿sabes? No sé cómo, pero le pilláis Te lo supero, ¿vale? ¡No! ¡No! Pues te subo el... El score del... ¡Vale! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Madre mía! ¡Pues lo que yo os digo! ¡Ay! Bueno Samu, ¿algún momento vamos a deleitarnos con tu voz? ¡No! ¡Samu no es muy! ¡Ay! ¡Ay! ¿No es o si? ¿Cómo funciona eso? ¿O sí o no? Pues Samu dice quizás ¡Ojo! Me acabo de dar risita Pues imagínate... ¡A ti y a todo el mundo, tío! Bueno... ¡Madre mía, tío! Pero... No me lo puedo ver ¿Qué tal si se cerramos la puerta y tal, eh? Soy un poco... Soy un poco la tele de la tradición Su madre... Si se ha ido Yo qué sé, tío, a mí me ha dicho esta mi madre Voy a ir a apagar la tele Dejala, igual su madre la ha dejado por algo Dudo que te deje por todo O sea, es que lo dudo Vale, ¿qué tal si dejamos de hablar de esto en el puñetero vídeo? Oye, que hay una tele encendida Cuidar del planeta Porque lo cuides tú no lo cuidar al resto Oye, pero... El ranito de arena que pone cada uno Ya, pero... Si luego lo quita otro Aún así, pero es que si todos... ¡Madre mía, tío! Ya si todos pensamos así, tío Pero que igual, porque tú dejes de malgastar papel No significa que... Se vaya a dejar de cortar árboles por ti, ¿ya ves? Pero que ya lo sé, que te entiendo, joder Que ya te entiendo lo que quieres decir Que está muy bonita esa mentalidad y tal Pero que... No, pero es que el futuro pinta mierda ¡Ah, no jodas! Joder, muy bien, ahora te das cuenta Y a lo que me refiero es que hay que empezar a hacer cosas Tú... Bueno, si se ofrece alguien al pase y tal Igual... Puta madre, ¿eh? O sea, estaba yo ahí, todo el mundo arriba En la otra cita ¡Pero ya me ibas a centrar! ¡La luna puta vez! Pero si estabas cubierto, listo pan ¿Centar a quién? ¿A los siete defensas doquillas que estaban ahí junto al vuestro? Porque... La persona no creo ¡Hasta yo me doy cuenta! Y si Alberto se ha dado cuenta... Tena Tampoco es muy difícil, ¿eh? Pues eso Que si... Que si no era difícil, me puedo enterar Y si no... Bueno, pero es que si no centramos, ¿qué hacemos? Del primero Aunque no vaya nadie Es que aunque ahí vaya alguien, tío ¡Siete defensas! Tú mismo lo has dicho Eh, así me siento yo cuando juego con vosotros, ¿vale? Y me dices que me tranquilice Así es como me siento yo Samu Pásala en vez de hacer Tom Que te conozco Cabrón Sí, pues no sé cómo lo veréis, pero... Cuando jugáis conmigo, jugáis bastante mal Y luego cuando jugáis contra mí, jugáis bien Pues... Bien O sea, bien de bien No sé, y el otro día Estuve jugando... Contra Samu y tal Y Iker Y me acuerdo que... ¡No! ¡Pero! No, el portero que es retrasado Estuve jugando contra... Estuve jugando yo con Iker Jugamos bastante mal Acabamos ganando Luego jugó Iker con Samuel Y estuvieron jugando bastante bien Eh... Bueno, en fin Bueno, bastante bien Posición 50-50, en serio Ni de... Bueno, pues teniendo en cuenta que... Lo pone Lo pone 50% Tiras al puerto 10 a 0 Tiros 11 a 2 Entre los tres palos Ninguno de los vuestros Entradas Yo 8 No, vosotros 8 Yo 9 Faltas Vosotros 1 Yo 3 Corners Yo 2 Vosotros 0 Precisión Precisión Yo 90 Vosotros 0 Precisión de pases Yo 66 Vosotros 62 Y punto y se acabó Espero que os haya gustado, para que comentáis Y ya nos veremos